Una vez más en el Arco de Triunfo. Esto es muy conmemorativo y muy histórico. Acá ha pasado la guerra de la Concorde. En 1940, también parte de la Segunda Guerra Mundial, se celebraron las victorias. Historias de sinestas. Y para aquí, si damos vuelta a la cámara, así, muy bien, muy bien, muy bien, aquí ya salgo yo más de grito. Pero, esta es la avenida principal, donde cada año el Tour de Francia, la final, ingresan los peloteros, los, no, los peloteros no, los ciclistas, el pelotón, quise decir. Los ciclistas, llegando hasta aquí, que ya es la coronación y la entrega de... La avenida de los Campos Elíseos. Esta es la avenida de los Campos Elíseos. En español sería la avenida de los Campos Elíseos, o no sé, una cosa así. Pero, bueno, lo que importa es que estamos aquí, ¿vale? Y que viva el veneno. ¡Que viva el Esteban!